¿Qué tal cocineros? Las encimeras siempre son un tema que os gusta mucho y por el que nos preguntáis también muchísimo. Hoy queremos hablar más en profundidad de ellas, en concreto de las encimeras porcelánicas. Las encimeras porcelánicas ya llevan algún tiempo entre nosotros, aunque fueron de las últimas en incorporarse al mercado. Es un material muy resistente y en constante innovación y mejora. En su proceso de fabricación se usan varios tipos de minerales naturales que se someten a altas presiones y temperaturas para conseguir un material ultracompacto. Cada fabricante tiene su proceso y esto es lo que genera las principales diferencias. El resultado de este proceso de fabricación es un material muy resistente, nada poroso y en multitud de tamaños y de grosores. ¿Cuáles son sus ventajas? Este tipo de encimera es muy fácil de limpiar ya que aguanta cualquier tipo de producto. Debido a su forma de fabricación resistirán perfectamente al calor y al frío. No tendremos que preocuparnos en este aspecto. Podemos poner una olla caliente y no se nos quemará. Tiene también resistencia a los rayos ultravioleta, así que no se deteriora con la exposición al sol y no perderá el color con los años, como si ocurre por ejemplo con el cuarzo compacto. Es un material ecológico y reciclable, puesto que se fabrica con materiales inorgánicos. Las encimeras porcelánicas son muy difíciles de rayar, aunque en este caso debemos decir que es más difícil rayarla si es con un acabado mate que si es con un acabado brillo. ¿Y cuáles son sus desventajas? La instalación es algo más compleja, así que deberías asegurarte de tener un buen marmolista para hacer esta tarea. Deberá redondear las esquinas y si es posible evitaremos los golpes. Por eso nosotros siempre recomendamos poner un fregadero sobre encimera con este tipo de encimera. El precio es algo más elevado que otras como las de cuarzo o algunos granitos. También dependiendo del fabricante podemos encontrar alguna limitación en cuanto a colores y acabados, pero cada año salen nuevos modelos al mercado. Las principales marcas fabricantes de encimeras porcelánicas son Decton del Grupo Cosentino, Neolith, Teclam, Inalco y Laminam. ¿Tienes alguna duda sobre este tipo de encimeras? ¿Te gustaría saber algo sobre diseño de cocinas? Déjanos abajo tus dudas porque muy pronto haremos un vídeo respondiendo algunas de vuestras preguntas y resolviendo todas las dudas que tengáis. Si te ha gustado este vídeo recuerda darle a me gusta y ver más vídeos en nuestro canal en el que tenemos cientos de diseños e ideas que pueden ayudarte.